Los pernos y las tuercas remachables RIPCLE se pueden colocar desde un solo lado antes o después de aplicar la pintura, o un tratamiento sobre la aplicación. Son compatibles con materiales composites y metálicos, y se pueden integrar en todas las etapas del proceso de producción. Como resultado se obtiene una solución versátil que se utiliza principalmente en materiales de reducido espesor. Con unos equipos de colocación que van desde remachadoras hasta la integración en líneas de producción totalmente automatizadas, las soluciones de fijación RIPCLE se adaptan a la perfección a su sistema de producción. De este modo se garantiza una colocación sencilla y segura, sin necesidad de que el operador posea ningún tipo de formación o cualificación específica. Además, las RIPCLE crean una rosca macho o hembra con una resistencia equivalente a la de un perno o una tuerca convencional de clase 8. Nosotros mismos nos ocupamos del diseño y el desarrollo de nuestros elementos de fijación y de nuestros equipos de colocación. Por eso podemos garantizar tras la colocación un resultado resistente e irrepetible, compatible con los ritmos de producción actuales del sector del automóvil. La gama RIPCLE incluye numerosas versiones que permiten la integración de funciones adicionales, como un espaciador, elementos para la estanqueidad o una guía para facilitar las tareas de colocación. En su versión Firtree, los pernos remachables se pueden utilizar para fijar clips sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Los pernos y las tuercas remachables RIPCLE se pueden utilizar para múltiples aplicaciones, por ejemplo en el montaje de módulos frontales, guardabarros, travesaños del salpicadero o puertas traseras. También se utilizan en grandes cantidades para el montaje de bandejas de batería, vacas o parachoques. Gracias a las soluciones desarrolladas en colaboración con los principales actores del sector del automóvil y dada su utilización en todos los vehículos diseñados en Europa, los pernos y las tuercas remachables RIPCLE se han convertido en la tecnología más versátil del mercado que le permitirá satisfacer todas sus necesidades. Volhoff es una empresa familiar de confianza presente en todo el mundo desde hace más de 140 años.